Buenas tardes, Presidenta, Presidente, la Sala de Diputados, Senadores. No voy a insultar porque la ignorancia es atrevida. Voy a hablar de temas específicos, de qué es tu anécdota. Porque a veces cuando desconoces el tema, hablas de una, de otra cosa, insultas, y al final no sabes ni lo que dices. Bien, pero vamos a hacer una breve explicación en mi condición de Presidente de la Comisión de Justicia. Sí, vamos a explicarles. Porque a veces ni siquiera están en el proceso de preselección, ni siquiera van a ver cómo han trabajado las comisiones. Después hablan. Bueno, se lo dejamos. ¿Ya está? Preselección de candidatos y candidatas al Tribunal Algo Ambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia. Una breve reflexión. ¿Cómo se elegía en la antigua Constitución Política del Estado? Las altas autoridades del Poder Judicial eran designados por el Congreso, conformado por partidos políticos tradicionales, neoliberales, mediante coteo y prevento. Así lo decía el artículo 59 de este texto constitucional. Aquí no había proceso de preselección, absolutamente nada. Era el Congreso el que designa. Pasemos. Así era la designación. Esta era la designación de los miembros del tribunal. Ocho miembros designados por coteo. Descaradamente se coteaban miristas y meneristas. Señor Barrientz, ahí está el diputado, ¿no vea? Ha coteado así. Así coteó. Así cotearon. Él ha sido un diputado. Así coteó. El órgano judicial. Y usecistas. Usecistas y meneristas para el Congreso Nacional. Para el Consejo de la Judicatura, adenistas, usecistas, meneristas y ministros. Así eran elegidos los miembros del órgano judicial. Pasemos, por favor. Coteo y prebenda. Pero es más, han hablado de algunos recortes de periódico. Yo les voy a refrescar los recortes de periódico de esa época. El mil tiró al tacho todo. El mil tiró al tacho todo. Tuto Quiroga, ahí en primera plana del periódico La Razón, diciendo, no nos hemos podido acordar con este coteo. No hemos llegado. Aseguran que la designación de magistrados es irrevisable. ¿Quién define eso? El señor Samuel Doria Medina, en un periódico de El País. Lo dice así, ¿no? Y nos vienen a hablar después con moral que están ustedes transformando, que están coteando el poder cuando estos señores... Estos sí son sinvergüences. Estos son sí reciclados de la política. Hasta se han coteado. Pasemos. Aquí está otro título de La Razón. Concertación hasta la justicia judicial, etc. Pasemos. ¡Más islados dos! ¡Más islados dos! ¡Más islados dos! ¡Más islados dos! Acá hay un recorte de periódico donde el señor Carlos Mesa está instruyendo a los parlamentarios cómo deberían cotearse el órgano judicial. Aquí está el periódico. Designación, la última palabra, lo tienen jefes y oficialistas. Aquí hay una diferencia cuantitativa de que hoy día va a ser el pueblo boliviano el que elija a las nuevas autoridades de la administración de justicia. No van a ser los jefes de partidos políticos. No vamos a ser nosotros. Va a ser el pueblo boliviano en que en última instancia decida quién va a ser el magistrado. ¿Qué es lo que dice ahora nuestra actual constitución política del Estado? ¡Más islados dos! Ahora, la preselección corresponde a la asamblea legislativa y es el pueblo en que en última instancia puedan elegir. Pasión. El artículo 158 Voy a solicitar al presidente también que pueda poner orden. Nosotros los hemos escuchado. Si no quieren escucharlos de la oposición por lo menos digan que escuche la gente que está aquí. Los medios de comunicación por respeto. Vamos a las atribuciones. Lo hemos dicho. La preselección lo hace el Congreso pero en última instancia el que tiene la última palabra es el pueblo a través del voto popular. Estas son las fases que hemos recusido para hacer la preselección porque algunos desconocen dicen no ha habido preselección etcétera y es bueno informarles es decir ha habido una etapa de presentación de postulantes verificación de requisitos etapa de impugnación evaluación curricular evaluación escrita etapa de entrevista de emisión de informe y evaluación siete etapas que han tenido que pasar los candidatos a los órganos del Tribunal Constitucional Tribunal Supremo Consejo de la Magistratura y Tribunal Agrario siete etapas ahora quiero recordar simplemente cómo elegían pasemos a la otra cómo elegían anteriormente no había etapas con elegía dónde había examen dónde había paridad hablan de paridad cuántas mujeres recibieron el cargo del Tribunal Supremo con elegía calificadas no había calificación de mérito no había entrevistas no había convocatoria sólo participaban militantes de partidos políticos cómo era la designación a dedo o díganme quién era calificado ha habido una designación a dedo por eso hay una diferencia cual y cuantitativa entre el proceso de preselección que esta asamblea lo ha asumido frente al proceso de preselección que cuando manejaba los neoliberales a dedo elegida dónde ha habido exámenes de competencia dónde ha habido calificación por lo menos de méritos dónde ha existido aquí ha existido vamos pasemos se han se han preseleccionado dos comisiones la comisión de justicia la comisión de constitución de constitución y ha intervenido el sistema universitario boliviano al cual inclusive muchos oradores tiendo que han desacreditado supuestamente su participación vayamos ha habido una convocatoria pública un reglamento de preselección está en un anexo uno en un anexo dos y está la evaluación cusicular esta convocatoria ha sido de manera pública no ha sido como en otrora no oculta sin que el pueblo boliviano conozca con la frase con esa tristemente frase entre gallos de medianoche no ha habido eso sino aquí ha sido de manera transparente pública esta es la primera parte de la fase porque a veces de memoria repiten un libreto pero no conocen realmente la primera etapa de postulación ha sido la apertura de libros y actas el 2 de mayo del 2017 con notario de fe pública porque en otra hora ocultaban los expedientes desaparecía los cusicos y hacía un carnaval aquí notario de fe pública para que dé fe de los actos decepción de postulaciones hasta el 26 de mayo del 2017 la asamblea legislativa plurinidad aprobó una resolución por el cual amplió evidentemente la convocatoria y las modificaciones establecidas en la primera etapa de postulación por lo menos en el tema que nosotros hemos dirigido en el consejo de la magistratura se han presentado 35 mujeres 84 varones y en total 119 abogadas y abogados no se han presentado 5 10 como antes no 5 10 ya han elegido no y no hemos exigido militancia política partidaria todos moros y cristianos se han presentado derecha o izquierda se han presentado del tribunal agroambiental se han presentado 22 mujeres y varones 44 66 en total entre el tribunal agrario y el tribunal del consejo de la magistratura ha existido 185 postulantes ese es el primer informe fundamental ahora vayamos por las etapas que se han establecido ha habido una verificación de requisitos los requisitos comunes si este señor tuvo su libreta de servicio militar la edad etcétera etcétera pero ha presentado una certificación que no tiene entonces hemos cruzado información con la fiscalía para que nos vuelva a informar con Contraloría si tenía antecedentes de procesos coactivos en contra del Estado contra el Ministerio de Justicia si realmente era un candidato que pegó a su mujer o tenía antecedentes penales hemos vuelto a Cruzprecia que nos han presentado la certificación hemos vuelto a consultar para verificar evidentemente que este proceso sea transparente fundamentalmente y emergente de esto en la verificación de requisitos vean ¿no? han existido 16 habilitados mujeres 38 en el Consejo de la Magistratura 54 total y habilitados 65 en el Tribunal Agroambiental 13 mujeres habilitadas 29 varones en total 42 es decir existía 89 habilitados hasta esa fecha casi la mitad los hemos depurado por tener proceso contra el Estado por haber agredido a su esposa por tener procesos contra sentencias ejecutoriadas etc inclusive hemos ido más allá aquellos personas postuladas que tenían imputaciones formales imputaciones por procesos ¿no? vinculados al ejercicio de sus funciones los hemos inhabilitado porque no queríamos corruptos hemos pasado con la tercera etapa fundamental de participación del ciudadano y del pueblo que es la etapa de las impugnaciones conforme al artículo 16 17 impugnaciones ha existido 107 postulaciones de habilitados inhabilitados y obviamente ¿cuál ha sido la condición? ha ido la participación del pueblo a los corruptos a los que han pegado a sus mujeres a los que tenían partido político se les ha impugnado y se les ha votado y aquí exhibe la oposición participado yo recuerdo bien un senador no voy a decir su nombre ha impugnado casi 100 a 100 postulantes de los 108 y era parte de la comisión de justicia o sea él mismo impugna y él mismo quería resolver las impugnaciones quería ser juez y parte ¿no? y eso ha generado inclusive que nos interpongan una acción de amparo constitucional más bien nos hemos dado cuenta a tiempo y le hemos dicho usted no puede resolver porque no puede ser juez y parte o sea vean a veces la mentalidad de algunos opositores que han buscado defenestrar el proceso de preselección con este tipo de argumentos ¿no? porque cualquier ciudadano conoce que si yo soy parte de un tribunal colegiado no puedo si yo mismo impugnar observar a los postulantes tendrá que ser otra persona así esa es la oposición demagógica que no entiende de que en Bolivia tiene que haber transformación y cambio bueno se ha hecho la impugnación aquí están los resultados de la impugnación ha habido en el consejo de la magistratura 46 impugnados 6 procedentes 40 improcedentes en el tribunal agroambiental 38 3 procedentes 35 improcedentes de la misma manera estos son los resultados y aquí se ha establecido ya hemos sido como se dice vulgarmente restringiendo ya la participación de varios candidatos no solamente de aquellos que tenían imputación formal sino de aquellos que han sido cuestionados por el pueblo boliviano a través de las impugnaciones entonces en el consejo de la magistratura ya redució el número a 16 mujeres 37 varones 10 identificados indígenas o campesinos y un total de 53 inhabilitados 66 o sea más de la mitad ya los hemos inhabilitado en el tribunal agroambiental 14 mujeres 28 varones 3 identificados indígenas originarios 42 inhabilitados 24 total en la casera que estaban vigentes todavía 95 la cuarta etapa de evaluación ha sido la evaluación curricular hemos revisado cada uno oposición oficialismo miembros del cv inclusive los miembros del cv los que han agarrado los currículos ni siquiera le queda un minuto diputado burda bueno ha habido eso y se ha establecido la evaluación escrita ha habido una prueba escrita y yo quiero por último comentarles que en el consejo de la magistratura ha existido 40 habilitados y en el tribunal agroambiental 34 total 74 es decir se ha depurado más de la mitad de los postulantes yo quiero decir que la elección de los magistrados por el pueblo es una conquista irreversible 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 no vamos a volver a cotear como en otra hora el órgano el ámbito judicial ya quisiera que nos pongamos de acuerdo para UDD dos para más cinco así no esta conquista es irreversible y nosotros somos responsables históricamente de lograr y materializar esa historia no hay que tener miedo a la voluntad del pueblo el pueblo es sabio sabrá elegir muchas gracias este diputado Górdia gracias